buenas tardes gracias por la oportunidad de presentar un trabajo en curso se muestra la motivación del mismo y el método para cuantificación del título que está ahí prescrito el equipo de trabajo y ahí lo ven en esta primera lámina la discusión e intercambio de ideas ha sido lo más agradable del desarrollo desde el trabajo y como siempre el que más trabaja es el estudiante que es jose carlos los aciertos son de ellos las opiniones y errores son míos a 50 millones de muertos a nivel mundial es la cifra que se atribuye a la pandemia de influencia de 1918 que probablemente terminó en el verano de 1919 después de la tercera ola sin embargo el virus sigo siendo letal ya que una variante que surgió en 1920 y generó más muertes que durante la segunda ola cuando las personas ya estaban cansadas después de dos años de pandemia como lo aprecian actualmente con noticias del new york times ahora al parecer se repite la historia ya que si bien oficialmente han ocurrido 5.8 muertes a nivel mundial pues la estimación de the economist mes de muertes en exceso es 3.4 veces mayor y es posible que se llegue a la mitad de la cifra del siglo pasado por la reticencia a vacunarse de una fracción de la población y por la desigualdad en la distribución de las vacunas en países particularmente de áfrica como comentó el doctor fauci si se observa la historia de enfermedades infecciosas sólo se ha dedicado una la viruela esto no va a ocurrir con este virus en méxico si bien el 90% de adultos han sido vacunados con dos dosis la cifra oficial de decesos es la mitad de la estimación de the economist de muertes en exceso y se muestra el comparativo con el japón porque desde febrero de 2020 el equipo de hiroshi nishihura publicó el resultado de una investigación esto es el contagio de este virus es básicamente por propagación de aerosoles en ambientes cerrados ya que se propicia por eventos de super contagio en inglés super spreading events desde entonces y no obstante las directivas de la oms la estrategia que adoptaron en japón fue evitar las tres es close and crowded spaces close contact settings que desde el inicio de marzo fue omnipresente esto es factible por su cultura de distanciamiento en el saludo y el uso consuetudinario de mascarillas con el objeto de no contagiar al prójimo para visualizar hay perdón para visualizar el porqué de los aerosoles esta lámina muestra el tamaño relativo entre esas escalas del diámetro del cabello humano de las partículas que uno exhala y de un virus es importante notar que las mascarillas de alta eficiencia se diseñan para filtrar partículas de 1 a 5 micras ahora bien al toser recuerden que el estornudo no es síntoma del COVID 19 la pluma de aerosoles que se genera tiene un alcance como de un 80 metros seis pies como se muestra en la fotografía es también factible de visualizar la pluma térmica que se desarrolla alrededor del cuerpo y es entonces razonable considerar que la exhalación se arrastra por dicha pluma a la parte superior de un recinto sin embargo cuando dos personas conversan con una distancia de aproximadamente un metro la exhalación de una sinala por la persona de enfrente el efecto de una mascarilla sobre los aerosoles se observa con mayor claridad en la siguiente secuencia de visualizaciones del nist donde se aprecia que el alcance se reduce unos seis centímetros como observan ahí en en esta figura si ambas personas usan mascarillas se reduce la probabilidad de transmisión en 99% un estudio publicado en diciembre de 2021 por el instituto Max Planck determina que una mascarilla tipo FFP2 equivalente a las K95 reduce el riesgo de infección por COVID 19 a punto 1 por ciento mientras que las de tela o bien las azules las quirúrgicas sólo intervienen en el flujo del aire atrapando las partículas de aerosol de mayor tamaño en el tejido del material en el marco teórico desarrollado por Wells en 55 y Riley y otros en 78 describe la transmisión por aerosoles en interiores considerando un mezclado del aire por flujos ambientales de suerte que éstos están distribuidos de manera uniforme este mezclado está fundamentado en estudios de simulaciones con CFD por convección natural y con convección forzada el año pasado bastante bush han calibrado la ecuación de conservación de masa en estado cuasi permanente con base en observaciones de los eventos de super contagio mencionados y se basa en la ecuación presentada básicamente la ecuación se representa gráficamente como una hipérbola y igual a acá entre x donde y es el número de personas y x es el número de tiempo el tiempo perdón y donde la nomenclatura se muestra en la presente lámina es de remarcar que la variable que denota el efecto de las mascarillas p sub m está elevado al cuadrado en este gráfico los resultados de resultados se aprecia el marcado efecto del tipo de mascarilla que incrementa notablemente el número máximo de personas para un tiempo prescrito considerando la misma tasa de ventilación ahí ven en 1.0 este cambios de aire por hora está en inglés este resultado es para el recinto del primer piso de la torre de ingeniería la coordinación de la cipia y considera la variante omicron aún considerando el escenario de relativamente baja ventilación de punto 34 este horas por hora pueden permanecer 20 personas durante seis horas mientras que sólo pueden estar 13 personas durante dos horas si la eficiencia de la mascarilla es se reduce a 70 por ciento en cuanto a la concentración de co2 desde hace 20 años se han propuesto modelos de riley para compararlas con concentraciones medidas de co2 lo cual permite cuantificar el riesgo de contagio en interiores la concentración de dióxido de carbono se considera como un marcador de los aerosoles infecciosos ya que existe proporcionalidad con la exhalación de individuos infectados así como su remoción del recinto por ventilación la guía presentada muestra el límite de concentración que no debiese rebasarse debido a la ocupación de personas en función del tiempo presencial para el cálculo de co2 por el número de personas previamente prescrito se considera la siguiente ecuación este así como la acumulación de co2 que se genera en el recinto que pues no vale la pena describirlo en este caso se puede entonces calcular el nivel máximo co2 que se considera seguro para disminuir el riesgo de contagio como se muestra en la siguiente figura perdón es este ejemplo para seis horas de concentración límite de co2 se ve entonces de que sería como mil cien este partes por millón en el ejemplo de convección natural en la torre de ingeniería es difícil prescribir la tasa de ventilación porque ya la ventilación pues es es natural los valores mostrados que son ilustrativos nada más para el rango que es factible de obtener por ventilación en la torre de ingeniería sin embargo al contar con mediciones de concentración de co2 será entonces un proceso iterativo para determinar la tasa de ventilación y así establecer cuántas personas pueden permanecer en el recinto por determinado tiempo cada recinto es particular tanto en sus dimensiones como en el tiempo requerido para las actividades presenciales por ello se está diseñando una interfaz amistosa que permita al usuario definir los parámetros relevantes para el cálculo que minimice el riesgo prescripto finalmente se repite aquí la lámina que ha mostrado en varias ocasiones el doctor mauricio rodríguez que se ha originado en los estudios de riesgos desde 1990 el ejemplo el análisis de protección por capas que es las silas en inglés de el opa layer of protection analysis lo hemos implementado arturo jesús y yo en el estudio del aeropuerto de riesgo el aeropuerto de tezcoco ahí pueden observar que la primera y última capa de este queso suizo se refiere a las mascarillas y a la ventilación y se distingue tanto las responsabilidades individuales como las sociales siendo estas últimas las de mayor costo cabe mencionar que las de mayor costo son las vacunas pfizer casi duplicó su ingreso en 2021 en 2021 con la producción de 3 mil millones de dosis o sea más de 40 mil millones atribuible a las vacunas al mismo mismo astrazeneca que antes producía a costo ingresó cuatro mil millones de dólares después de desistir de este modelo de distribución en la medida que llegamos a finalizar el periodo de crisis de la pandemia es necesario entonces que las personas puedan considerar el riesgo de contagio en la toma de decisiones espero que mantengan este buena salud y que disfruten la cena con su familia muchas gracias muchas gracias